Bienvenidos al canal de YouTube. Estamos acá con el Coach Aston en el Parque Centenario en la Ciudad de Buenos Aires y estamos innovando con una nueva sección del canal que va a ser de entrevistas. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a la gente que se anima a participar en el parque con una simple pregunta. ¿Qué opinan sobre el entrenamiento de niños y niñas? El entrenamiento de la fuerza en niños y niñas. Vamos a ver qué es lo que opinan. ¿Cómo te llamás? Candela. Candela. ¿Realizás actividad física, entrenamiento, algún deporte? Sí, voy al gimnasio. Muy bien. Entonces la pregunta del día, del video de hoy es, ¿qué opinás del entrenamiento de fuerza en niños y niñas? Me parece que está bueno, o sea, no algo que supere el límite que puede un niño, pero me parece que está bueno porque sirve para un montón de cosas. Más allá de para cómo esté el niño físicamente, necesitan, no sé, no sé cómo decirlo. No, mirá, imagínate que vos vas al gimnasio, ¿no? Un niño podría tranquilamente, con menos ladrillos que vos, hacer el ejercicio, ¿sí o no? Tal cual, sí. De incentivarlos y que, nada, que practiquen las cosas porque si no el día de mañana llegan y hay muchos chicos que no pueden hacer cosas porque no fueron incentivados de chicos. Exactamente. Es una edad fundamental y determinante y la fuerza regulada se puede practicar en cualquier tipo de edad y va a obtener beneficio. Excelente respuesta y muchas gracias. Y todo, de nada. ¿Cómo te llamás? Alejandro. Julieta. ¿Hacen actividad física, entrenamiento? Sí, 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 sí. Y yo debería empezar, pero todavía no. Muy bien. Entonces, la pregunta de hoy, del video de hoy es, ¿qué opinan sobre el entrenamiento de fuerza en niños y niñas? La opinión, lo que ustedes piensen. Mirá, la verdad nos mataste un poco porque nosotros pensamos que los chicos no pueden hacer ejercicio de fuerza y eso, como que más deporte, sí, jugar al fútbol, entrenar, natación, todos los deportes, pero no el levantamiento de fuerza y esas cosas. La verdad no sabíamos que se podía. Sí, no, eso no, no sabíamos que, no lo había pensado ni siquiera si se podía, claro, no tenía ni idea. Es más, yo cuando era chico pensé, me habían dicho una vez que si levantaba mucho peso de golpe me podía arnear y esas cosas, así que como que era un... Como te metieron un miedo, un traúso. Sí, totalmente, no, incluso yo me arneé por una vez de levantar pesas, pero nada, levanté una aguasada y me terminé arneando por eso. Así que nada, como que lo tenía desconocido que se podía. Seguimos con las preguntas en el parque, se animaron, muchas gracias. ¿Nombre? Cereza. Agustina. Agustina. Geraldín. Y Geraldín, genial, y ahí le hace publicidad a Cereza a sus medallones veganos. ¿Hacen actividad física? Sí. 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 ¿Qué haces? Practico yoga y kung fu. Salgo a correr y estoy ahora empezando a entrenar ping pong. Tomo clases de columpio de inversión. Excelente. Y la pregunta de hoy, la pregunta que nos convete hoy el video este del canal de YouTube es, ¿qué opinan del entrenamiento de fuerza en niños y niñas? ¿Qué opinan del entrenamiento de fuerza en niños y niñas, Cereza? Bueno, en principio no soy para nada una persona que esté calificada para opinar sobre entrenamientos porque no doy clases, solo tomo clases. Pero lo que puedo intuir es que si una persona, cualquier persona que esté en desarrollo, se aboca a una actividad física, tiene que estar muy bien orientada, muy bien controlada. Y puedo intuir que la fuerza es quizás una dificultad para todo lo que tiene que ver el cuerpo de alguien que está en desarrollo. De todas maneras, hay competencias, hay competición y hay maestres que hacen trabajo con fuerza y no soy una persona calificada para decir lo que opino concretamente. Si yo tuviera hijes, si yo tuviera hijes, no lo permitiría, solo eso. No sé muy bien de qué edades están planteando esto para niñas. ¿Muy chiquitos? ¿No tanto? ¿Adolescentes o ya no adolescentes? ¿Adolescentes para abajo? Lo que vos autoperciabas es que es un niño. Ok, bueno. Y me flashea un poco pensar que la fuerza en una edad de desarrollo quizás no esté tan buena. Mira, pero a la vez igual como dijo acá Cereza, la verdad es que no estoy calificada en cuestiones de entrenamiento físico. Me suena un poco eso. Además, hace poco vi una cuenta, un perfil en Instagram de un chico que no sé cuántos años tiene, pero parecía muy chico. Y que se veía que desde chiquito tuvo un entrenamiento físico muy fuerte y que hoy en día lo ves. Y era como un cuerpo que no sé si es natural en alguien de esa edad generar como tanta musculatura. A la vez digo, bueno, eso lo generaste de manera natural o con pastillas de repente. Porque bueno, es mucha musculatura para alguien muy pequeño. Hay ciertos chicos que vos vas a ver en internet que, como decís vos, que están extremadamente desarrollados y tienen una mutación genética que se denomina un déficit de miostatina. La miostatina es algo que está en el cuerpo para inhibir el desarrollo desmedido de los músculos. Entonces ellos tienen una mutación, que podría decirse que es una enfermedad, porque también trae problemas cardíacos, donde crecen aceleradamente los músculos. Pero no es necesariamente que, gracias al entrenamiento, imaginate que puedas desarrollar ese nivel que quizás vos decís. Bueno, estoy como las chicas. No soy nadie para hablar de esto. Pero, no, creo que al menos... Todos podemos opinar. Igual me gustó el tema de la humildad y decir, ¿viste? Reconocer. Estamos charlando simplemente desde la opinión. Sí, desde el desconocimiento total. No, yo creo que quizás a nivel como si como tris y por ese lado, como a nivel descarga puede estar copado. Me parece que quizás como cualquier disciplina en exceso no está buena. Quizás con eso, como con control y teniendo como... Todo en su justa medida, todo se puede hacer. Sí, creo que quizás es como muy clave el tema como pedagógico, como tener cierta instrucción, como respecto a cómo trabajar con niñes. Claro. Además me imagino también el desarrollo, digo, en comparativa, ¿no? De un mismo niñe que está desarrollando su físico y su cuerpo de manera diferencial a otros. Bueno, ¿cómo es eso? Para la propia persona, digo. Creo que igual para como el estilo de vida sedentario que estamos llevando como en la actualidad, en general todos, como que también, no sé, el pibe está todo el día con el celular, con la computadora, como muy... Está todo el día jugando. Claro, quizás. Mirando pornografía. Quizás. Bueno, pero eso. Soy de chiquito, está grande. ¿Algo más para acotar? No, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas, por todo. ¿Cómo te llamás? Julián. ¿Qué tal? ¿Realizás alguna actividad física? Sí, usualmente entreno todos los días. Soy profesor de educación física y, bueno, un poco por laburar en un gimnasio, tengo la facilidad de entrenar todos los días. Me gusta, me encanta entrenar. Doy clases en el gimnasio mismo, en Parque Las Heras, no, acá en Parque Centenario. Hace un tiempo sí estaba acá dando clases y... Oye. Entonces, entrenás y sos profesor de educación física. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿qué opinás vos del entrenamiento de fuerza en niños y niñas? Mirá, yo creo que es algo que está visto como que está mal hacerlo porque la gente asocia fuerza con levantar mancuernas, nada más. Y no es solamente eso. Lo que es la fuerza engloba muchas más cosas, como por ejemplo, utilización del propio peso corporal, la fuerza explosiva, sea en todos sus niveles. O sea, puede ser fuerza explosiva de pliometría, saltos, fuerza de brazos. No es solamente levantar algo de mucho peso a gran velocidad. O sea, lo que conocemos como potencia es fuerza por velocidad. Y lo que yo creo es que se puede trabajar la fuerza en chicos de muy temprana edad sin ninguna molestia ni nada que contrarreste su desarrollo, qué es lo que se tiene miedo. Nada que implique algo trabajado con ciencia y respetando los estadios de desarrollo va a interrumpir el crecimiento de una persona y de un niño ni siquiera. Entonces, lo veo bárbaro. O sea, de hecho, yo lo hago con... He dado clases a chicos, he dado clases a personas mayores yendo al otro extremo, gente muy mayor. También tiene que usar la fuerza. No solamente es levantar mancuernas y ponerle mucho peso. O sea, fuerza máxima no es lo mismo que una utilización de la fuerza medida. Es como vos dijiste, Sander. Es una flexión. El niño se levanta, se sienta, se cuelga. Todo eso que hace naturalmente un niño es una expresión de fuerza en distinto tipo de intensidad y grado. Claro, claro. Todo lo que sea entrenamiento de la fuerza consciente, digamos, trabajado en cierta forma gradual, desarrolla en la persona un grado de autonomía y movimientos más coordinados a nivel inter, intramuscular. A ver, no quiero ser muy específico con lo que digo porque por ahí... No, pero ya... No, ahí con todo lo que dijiste ya super está para completar. No, muchísimas gracias. Gracias a los dos y los dejamos seguir disfrutando del día. Gracias, eh. Muy bien, entonces, seguimos acá en el parque haciendo las entrevistas. Estamos con... Con Laila. Con Laila. Bien, ¿entrenás? Sí, entreno. ¿A qué te dedicas? Voy al gimnasio y hago pole dance. Muy bien. ¿Sos mamá? Sí, soy mamá. ¿De cuántos? De un niño de cuatro años. Una bendición de cuatro. Sí. Bien, entonces, la pregunta que nos tiene para el video de hoy es... ¿Qué opinás del entrenamiento de fuerza en niños y niñas? No sé si me gustaría tanto que mi hijo haga entrenamiento de fuerza. Creo que sí, levantar su propio peso puede ser, pero no más de eso. ¿Lo pondrías a hacer pole dance, por ejemplo? Sí, incluso acá en el caño se trepa él todo. Sí, sí. Total. ¿Y eso es entrenamiento de fuerza, no también? Claro, de tu propio peso. Hasta tu propio peso yo creo que sí. Bien. Excelente. Muchísimas gracias, eh. No, de nada. No, de nada. No, de nada. No. Gracias por ver el video.